¡Epa! ¿Qué pasó, chamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Carlos Arraiz y en este video, señores, señores, nos vamos a abrir unos cuantos sobrecitos del equipo, bueno, no del equipo de la semana, porque ya son los jugadores del mes, vamos a abrirnos unos cuantos sobrecitos y también tenemos un punto de jugador del mes, que no sé todavía si me lo voy a gastar en refuerzos de habilidad o en estos 2.500.000 monedas. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué harían ustedes? Déjenmelo en los comentarios todos en este momento y bueno, vamos a ver y vamos a proceder, señores, aquí, miren esas bellezas de jugadores, por favor, Salah, Salah, Agüero Tamendi, uy, Cristiano Ronaldo, suculento y suculentoso, que cuesta 3 puntos de jugador del mes, vaya, 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 3 puntos de jugador del mes, increíble, increíble, quiero que todo el mundo que está viendo este video me vaya y me siga en las redes sociales y me etiquete, nunca capture de cuál jugador del mes se sacaron ustedes y cuál les hubiese gustado, díganmelo también en los comentarios, vamos a ver acá, vamos en este icono acá y vamos a cambiar estos 3 sobres, señores, quiero, mucha suerte, por favor, quiero que todo el mundo me deje un hashtag suerte a Rise para que por favor me salga un buen jugador acá, por favor, hashtag te lo pedimos, CA Sports y ya vamos a darle a reventarla a todos en este momento, vamos, ok, 50.000 monedas, Uff, tan culic, uy, no, por favor, duxt, o como sea que se pronuncie, en barba, en barba y nuevo bigote, estra cocha, vamos, Simeone, ay, David López Español, no, David López Español, no, nos quedan dos oportunidades suculentas, señores, nos sale por lo menos un élite, o sea, si me sale un élite soy una persona contenta, una persona feliz, 3.000 puntos del equipo de la semana son 3.000 puntos difíciles de conseguir, así que no se pueden desperdiciar, pero si nos sale un jugador del mes, del mes, por favor, ¿qué me está pasando? ¿qué me está pasando? Si me sale un jugador del mes, señores, la botamos del estadio con un triple jonrón, triple gol fútbol, a ver, vamos, vamos, 50.000 monedas, ok, duxt, Rodrigo, en barba y nuevo bigote, Carlos López y, ay, los, por favor, compadres, compatriotas, no, 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 vaya, vaya mala suerte, no, vaya, vaya mala suerte, en serio, vaya suerte, tan asquerosa, a ver, último sobrecito de estos de 1.000 puntos del equipo de la semana, Y ahí está Gabriela Pérez, un saludo para Gabriela Pérez, a todo el mundo que está viendo este video, quiero que vayan y la sigan, en la descripción les voy a dejar el link a su Facebook, vayan y síganla, todo el mundo, y quiero que todo el mundo le dejen comentarios de muchas gracias por prestarle la cuenta RAIS por ese video tan increíble, porque esto es un video increíble, señores, abriendo sobres de jugador del mes, vamos a ver, último sobre, a ver, ok, 50.000 moneditas, Askar, En barba y no bigote, no hija, que uy, papá, Carcela González, Paflenca, Ina, Raúl Albiol, bueno, soy feliz con un élite, yo lo dije que era feliz con un élite, y bueno, señores, Vamos a sacarnos estos 2.500.000 monedas, porque, porque, nos van a hacer, nos van a hacer falta, no sé qué me está pasando con mi punta, punta, con mi lengua, pero qué me pasa con la lengua, por favor, por favor, dime que agarré las monedas y no el XP, uy, me asusté, uy, me asusté, porque es que a veces me paso de manco, compadres, ¿Por qué queremos las monedas, señores? ¿Por qué reclamamos las monedas? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicimos? Porque Gabriela Pérez, señores, quiere ir a por un icono, y quiero, bueno, ella quiere que todos ustedes dejen en los comentarios ¿Qué icono quieren que ella se saque? A ver, vamos acá, a los iconos, y que ella quiere que todo el mundo que está viendo este video, deje un comentario, señores, y un like brutal, pero sobre todo un comentario que diga ¿Qué icono quieren ustedes que ella se saque? Tenemos a Nesta, Nesta, Blank, Van der Sar, Zanetti, Yashin, Maldini, Roberto, Carlos, Brutal, a Jesse Roberto, Carlos, Ferdinand, los centrocampistas A ver, ella quiere que ustedes le digan, señores, y el jugador que ustedes le digan, ella se lo saca Bueno, me dice, o sea, yo lo saco para la cuenta de ella, para un video A ver, Pérez, Rukard, miren, en la descripción del video les voy a dejar el link al grupo de Facebook, tiene como que son 50.000 miembros Allí voy a hacer una encuesta, y quiero que todo el mundo vaya en este momento a votar por cuál icono quieren que vaya para uno de los próximos videos en la cuenta de Gabriela Gabriela quiere un icono y quieren que ustedes voten por saber qué icono vamos a sacar Del Piero, miren este Del Piero, brutal ese, Del Piero, Crespo, Kluivert, Chechenko, Ladrup, Ladrup y no me huyo G. Henry, Thierry Henry, Hernández, Pelé y Overmars, Overmars, uy uy, Bombasten, por favor, este Bombasten, está brutal, pero es uno de los más difíciles de sacar Pero miren esa aceleración, 108 de aceleración, increíble aceleración, en serio, increíble aceleración este Bombasten Señores, así que ya saben, vayan a mis redes sociales, vayan al Facebook de Gabriela, síganla, coméntenle Y sobre todo vayan al grupo a dejar comentarios en la encuesta que voy a hacer diciendo cuál icono quieren que saque para uno de los próximos videos Y vamos a ver, bueno Gabriela, como nos lees la mente y siempre escribes en el momento indicado A ver, hola Gabriela, mandale un saludo, mira Griezmann es Gabriela, por favor A ver, vámonos a la alineación Tenemos, esta es la alineación, para que ustedes analicen y más o menos me vayan diciendo en los comentarios cuál Bueno, vamos a mejorar acá, cuál icono podemos sacar para mejorarle la cuenta a Gabriela Miren ese inmóvil del video anterior, brutal, vamos a cambiar acá a Rudier por Raúl Albiol Bueno, que le baja el ritmo, pero, pero, pero bien, le baja el ritmo, pero bien Por favor, a ver Buena y buena y con ese Raúl Albiol y tenemos una media de 87 en la cuenta de Gabriela, excelente Y bueno señores, recuerden ir a mis redes sociales, al Facebook de Gabriela, comentarle y decirle gracias por prestar la cuenta Dejar en los comentarios cuál icono quieren que me saque para la cuenta de Gabriela Y aparte ir al grupo de FIFA, que les voy a dejar todo en la descripción Y votar señores, voten, es muy importante que ustedes voten para yo saber qué quieren para los próximos videos Y bueno, nada, esto fue todo en el video de hoy, de verdad espero que les haya gustado Si es así, pues ya con un like y recuerda que tu opinión es muy importante para mí Así que deja todos los comentarios que quieras Nos vemos en un próximo video, amigos Adiós, compadres